Toxoplasmosis Toxoplasmosis, dijeron los médicos a Marta después de realizar un examen al nacer a ella y a su hijo. Esto fue lo que afectó su cerebro para toda la vida. Y aunque ha sido duro para esta mujer, ella dedicada y entregada ha realizado las terapias físicas a su hijo y mensualmente las terapias respiratorias que se han hecho necesarias por la fragilidad de sus pulmones. Y no tengo recursos con que comprarle, ni pañales, ni nada, ni ropita, porque a veces me regalan ropita para él, camisitas, zapatos y las terapias que tengo que hacerle en el médico y tampoco me alcanza. Le hago dos terapias dos veces a la semana y no me alcanza para hacerle más. Así me toca, de así vengo luchando con él, de que me nació, haciendo el tratamiento y nunca lo he dejado de hacerlo y así pensaré hasta que yo me muera. Esta mujer y su hijo viven en la vereda El Rodeo, kilómetros después del corregimiento El Llanito. Las terapias de su hijo las debe realizar en Barranca Bermeja y, aunque deben ser diarias, ella precariamente y haciendo un gran esfuerzo puede venir hasta la ciudad solo dos veces a la semana. Ahora crece su preocupación, pues Cristian Eduardo requiere de un caminador sobre medidas acordes a su cuerpo, elemento que no cubre su servicio de salud y que al cotizar en un punto de la ciudad le cobran 850 mil pesos que ahora teme no poder conseguir. Esta, entre otras preocupaciones, como pañales y alimentación de su hijo. Marta sufre por su hijo y hoy pide y acude a la solidaridad en medio de su necesidad, en busca de una ayuda, pero sobre todo para conseguir el caminador que su hijo requiere. Quiero que me ayuden con pañales, con ropita, con lo que ellos puedan, para yo tener bien a mi hijo y no le falte nada. Si usted desea ayudar a Marta Lucía Romero y a su hijo Cristian Eduardo, comuníquese al teléfono 314-472-5243 o al 622-8095 de Enlace Televisión. Gracias a Dios mi hijo es un hijo feliz y nunca lo he maltratado y nunca le he pegado y quiero que él siempre sea así feliz, feliz y feliz.